Lo de hoy. Abrirán negocios no esenciales la próxima semana. Habrá más restricciones severas para evitar contagios de COVID. El gobernador Luis Miguel Barbosa denuncia que el delegado nacional de Morena, la alcaldesa Claudia Rivera y el senador Alejandro Armenta pretenden imponer candidatos morenistas para 2021. Aumenta la demanda de hospitales para atender víctimas de la pandemia. En Tehuacán están saturados los hospitales y no hay oxígeno. La temperatura ambiente en la zona metropolitana en la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el Fuente Internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Es jueves, jueves 21 de enero de 2021. Por cierto, el día de hoy a las 9 de la noche, que serán las 21 horas y a los 21 minutos. Será 21 del 21 del año 21 del siglo XXI. ¿Qué tal? Así es que todos los 21 se juntarán esta noche a las 9 con 21. Así es que será una hora muy especial el día de hoy. Y bueno, hay mucha información, información importante como siempre. Y gracias por estar con nosotros, que también usted es muy, muy importante. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280. En la Que Buena, de Ciudad Cerdán, 93.5. También en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7. Y en el 570. Y en el sur, en Izúcar de Matamoros, en el 980. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vámonos de inmediato con toda la información que tenemos lista. Porque el día de hoy, en el tema, es un año, este es un año electoral. Es un año donde ya se están preparando los partidos, están haciendo los procesos internos. Van a sacar sus convocatorias próximamente, seguramente la siguiente semana, para que en febrero empiecen ya el registro de candidatos. Ya están en algunos casos los candidatos a diputados federales, pero vienen en Puebla a lo local, que son las presidencias municipales y las diputaciones locales. Bueno, ante toda esta realidad, Morena, que es el partido que gobierna el Estado, con el gobernador Luis Miguel Barbosa, y una buena parte de los municipios, los municipios más grandes que hay en la entidad poblana, bueno, pues hay competencia, pero competencia interna en serio. Y precisamente el gobernador, el día de hoy, adelantó que hay un grupo político que está buscando imponer candidatos. Platícanos, Silvino Cuate, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ya conoce que cuenta con información de que Carlos Evangelista, comisionado nacional de elecciones, el senador Armenta, y la alcaldesa Claudia Rivera Ivánco, están organizando para influir en el reparto de candidaturas. Por ello, pidió que actúen siguiendo los lineamientos establecidos al interior de Morena. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta solicitó a todos los aspirantes que busquen una candidatura a que actúen con legalidad y no replique las acciones de los periodistas. Señaló que si algún aspirante comete actos irregulares, sus acciones serán reveladas porque todos a la luz. Por ello, solicito que actúen como morenistas. Enfatizó que los candidatos deben ser perfiles que estén bien posicionados y hayan tenido una buena evaluación por parte de los militantes. Además, advirtió que el proceso interno de Morena estará muy bien vigilando para que no existan actos irregulares, Fernando. Bueno, y está pidiendo que haya encuestas, ¿no? Y que las encuestas sean por empresas reconocidas, que además se puedan consultar lo que no está sucediendo en Morena, ni siquiera con los candidatos a los gobiernos de los estados. Así es como lo comentas. Lo que señala el gobernador es que elijan perfiles que sean, en este caso, eficientes para que la ciudadanía pueda emitir un voto favorable para Morena. Bueno, pues ahí está, ahí está la posición, pero acusa directamente, ¿no? Habló del comisionado, el que está aquí como delegado en Puebla, Carlos Evangelista. Señaló al senador Alejandro Armenta Mier y a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, de estar en una mesa organizándose para influir en el reparto de candidaturas o dar las candidaturas, ¿no? Como lo comenté, esos tres perfiles son los que están influyendo precisamente para el reparto de candidaturas, que en próximos días ya va a iniciar la contienda interna de Morena para elegir quiénes podrán ser los aspirantes a competir en la nueva elección de este año. Bueno, pues ahí están, ahí están los temas, ahí está el asunto y ahí está el, a pesar del frío invierno que hemos padecido en este año, lo cierto es que en la política hay calor, mucho, mucho calor. Oye, y pasando a otros temas, cuéntanos, vecinos de la Libertad, de la Junta Auxiliar de la Libertad, denunciaron que de pronto tienen a alguien que vive ahí, saca a pasear a un tigre, o sea, que es su mascota un tigre. Cuéntanos. Así es como lo comentas, después de que vecinos de la Junta Auxiliar de la Libertad denunciaron que habitantes de esa zona tienen un tigre, el gobernador Dominique Barbosa Huerta instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente Estatal para que investigue el caso. En conferencias de prensa, Barbosa Huerta dijo que tener un tigre como mascota es peligroso para el dueño, al igual que para los vecinos. Cabe mencionar que fue ayer cuando se dio a conocer que vecinos de esta demarcación se reunieron en el volcán Cuescomate para tomar fotos. Cuescomate, Cuescomate. Cuescomate, Cuescomate. Como lo comentas, en las imágenes se puede apreciar que el dueño tiene una correa sosteniendo al tigre y alrededor hay muchas personas que están pidiendo precisamente una foto con el animal, Fernando. Bueno, o sea que sacaron a pasear al tigre, lo llevaron al Cuescomate que está en el pleno centro de la libertad y ahí se pusieron a sacar fotos y quien quisiera pasaba a tomarse fotos con el tigre. Como lo comentas, fue como una atracción turística que se realizó en ese lugar y bueno, es muy peligroso puesto que a pesar de que es cachorro puede ser violento o tener una reacción violenta en ese tipo de acciones. No son necesariamente mascotas que puedas tener en casa, ¿no? Los tigres tienen otra naturaleza y por ello son gatos, son felinos, pero se evita precisamente esta situación. Y finalmente te pregunto, el secretario de Protección Civil hoy hizo declaraciones, habló de distintos temas, pero entre otros habló del auxilio que le están dando a personas que viven en calle durante esta temporada de fríos. Efectivamente, el secretario de Protección Civil Municipal, Gustavo Arisa Salvatori, informó que la dependencia de su cargo ha auxiliado a 80 personas en situación de calle durante esta temporada de frío. En conferencia de prensa, el funcionario municipal comentó que esas personas reciben cobertores, atención médica y valoran su salud. Dependiendo de eso, se puede determinar qué acción podría seguir. Asimismo, alertó a la ciudadanía sobre la fabricación de respiradores caseros que algunas personas pretenden utilizar para atender a enfermos con coronavirus. Dijo que en días recientes comenzaron a circular en redes sociales videos de cómo fabrican estos aparatos mediante una bomba de pesera. Sin embargo, dicho aparato resulta inservible para poner y pone en riesgo a la persona que está conectada a este supuesto ventilador, Fernando. Bueno, a ver, son dos cosas. Una es el tema de la atención a las personas de calle, que viven en la calle y que pues obviamente ante estos ríos inclementes tienen problemas de salud, pero hay una atención que le está dando el ayuntamiento. Y la otra es el asunto de, ojo, los ventiladores caseros, es decir, la forma de darle aire a la persona que lo necesita porque no está oxigenando lo suficiente, pues no son verdaderamente un soporte ni ayudan a la salud de nadie. Como lo comentaste, son ventiladores caseros, son videos que se disponen a través de redes sociales y algunas personas empiezan a adoptarlo. Por ello, el secretario hizo un llamado a que no sigan estos videos, puesto que pueden ser contraproducentes para el paciente con coronavirus. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque el día de hoy, bueno, ya está ahí, ya había hecho su aparición pública, pero ahora está asumiendo una posición, digamos, más definitiva y va en el sentido del gobernador. El bloque político de la izquierda social de la 4T, la izquierda social de la 4T lo encabeza el papá del secretario de Gobernación. Así es que ya se imaginará usted que, bueno, pues el papá le dice qué hacer al secretario de Gobernación o al revés. No sé, eso no lo sé. Pero Aure Navarro tiene la información. Coméntanos, Aure. Buenas tardes. Les comento que este día en Puebla tomó fuerza. El bloque político de la izquierda social de la 4ta transformación, advirtiendo que sólo respaldarán a presidentes municipales y diputados que busquen la reelección siempre y cuando demuestren que han dado resultados. Jorge Mene confirmó que el Frente a Favor del Cambio Verdadero está formado por el grupo que él representa, denominado Movimiento Poblano por la 4ta Transformación, al que se suma el Movimiento Nacional por la Esperanza y la Unidad de las Izquierdas. Indicó que esa suma surgió para contribuir con la propuesta de candidatos a los diferentes cargos de elección popular para asegurar que esto realmente represente la ideología de Andrés Manuel López Obrador y que se cumpla con el empoderamiento de las mujeres y su participación con miras a estar fuertes en los comicios del 6 de junio. De esta forma, Jorge Mene reiteró que las personas valiosas que han respondido satisfactoriamente al Movimiento de la 4ta Transformación podrán seguir al frente del cargo que tienen actualmente porque estará demostrado que sí dan resultados. Pero reiteró que no respaldarán pues aquellos que simplemente no dan resultados ante la ciudadanía, Fernando. Bueno, oye, y en el caso de Claudia Rivera, ¿la van a apoyar o no? No hicieron esa mención específica con el nombre de Claudia Rivera, sin embargo, pues hicieron la alusión de que precisamente aquellos que busquen la reelección en las presidencias municipales como Claudia Rivera y Banco, si dan resultados ante la ciudadanía, la respaldarán y si no, pues simplemente no harán ningún movimiento en favor de ellos, Fernando. O sea que no van a apoyar a Claudia Rivera y te digo porque Jorge Méndez es el esposo de la regidora Rosy Márquez y ella ha sido una crítica muy severa a Claudia Rivera, ¿no? Entonces difícilmente la van a apoyar. Así es que yo creo que más bien están alertando o advirtiendo que si no es, que si ella es candidata, no van a apoyarla en sus aspiraciones para reelegirse. Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con once minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque, bueno, el 93, sí, nueve de cada diez poblanos nos sentimos inseguros en el transporte público. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Del Odio. Pues como bien comentas, el 93.8% de los poblanos se siente inseguro en el transporte público seguido del cajero automático localizado en vía pública en un 89.6%, en el banco 83.7%, en el mercado 76.7% y en las calles que habitualmente usa el 76.6% y la carretera el 75.7%. Así lo dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana durante diciembre del 2020, organizada por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz, por lo que actualmente la entidad se coloca en el lugar 17 del país, ya que el 82.2% de la población de 18 años que más percibe como insegura su ciudad y representa un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación al trimestre anterior. Los poblanos manifestaron que los tres principales delitos o faltas administrativas de las que son testigos son robos o asaltos en un 70.2%, consumo de alcohol en las calles, 64.4% y vandalismo con grafitis, daños y otros, el 55.0%. Asimismo mencionaron tener algo o mucha desconfianza principalmente en la Policía Preventiva Municipal con el 50.6% y seguido de la Policía Estatal del 40.5%. En cuanto a dónde se sienten más seguros, fue en su casa con el 75.8%, la escuela con el 54.9%, en el trabajo 46.8%, en el centro comercial 43.6%, su automóvil 38.5% y en el parque o centro recreativo en un 32.3%. Las autoridades en las que manifestaron tener mucha o algo de confianza fueron la Marina en un 87.9%, el Ejército 84.4% y la Guardia Nacional en un 79.6%. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto de la inseguridad, sigue siendo tema con todo y el asunto de la pandemia y la crisis económica, la inseguridad sigue siendo uno de los temas en los cuales los mexicanos no nos sentimos seguros en distintos lugares, como tú lo mencionabas, ¿no? Así es que, pues, ahí está. La encuesta es lo que contestaron los poblanos. Muchas gracias, Alba. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las dos de la tarde con 13 minutos. Dos con trece. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. En Coppel eligen los más nuevos celulares. Con mejor cámara, pantalla más grande, batería que dura más, para que puedas ver tres temporadas seguidas de tu serie favorita. Llévatelo con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena, pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, 2 con 15. Y la verdad es que nos da mucho gusto retomar en este año las pláticas semanarias con el diputado federal Fernando Manzanilla. Él es diputado por el Distrito Número 12 de la capital poblana y es vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados Federal. Fernando, feliz año, lo mejor, un fuerte abrazo y muchas gracias por reiniciar nuestras pláticas semanales. Gracias a ti, Tocayo. Gusto en saludarte a ti. Gusto en saludar también al auditorio. Tocayo, el tema de la pandemia ha tenido consecuencias. Lo platicamos aquí exactamente hace un año, finales de enero, principios de febrero, y advertías de los riesgos de lo que podría suceder y desgraciadamente se han ido cumpliendo algunos pronósticos pero el asunto de la pandemia con todo lo que está generando de contagios, de fallecimientos, muchos de ellos cercanos a nosotros y dolorosos, por lo tanto, también es un tema que está generando otro tipo de consecuencias y uno de ellos es la salud mental porque pareciera, y nadie está hablando de que alguien se volvió loco, estamos hablando de que hay depresión, hay irritación, enojos, hay ansiedad, todo esto que tiene que ver, y yo sé que tú has hecho una propuesta a la Cámara de Diputados para priorizar, porque es un tema en el que los gobiernos de ningún nivel hablan siquiera, pero están ahí latentes, especialmente por tantas semanas y meses de confinamiento. Efectivamente, Tocayo, el asunto de la pandemia pues está generando una crisis paralela de salud mental, el temor que la gente tiene a la enfermedad, el encierro que ha tenido mucha gente en distintos momentos, las preocupaciones económicas, que todo eso va generando una suerte como de pandemia paralela en una parte de la población, entonces pues hay sentimientos de frustración, hay sentimientos de enojo, de ansiedad, de miedo, de preocupación, y todo esto viene generando crisis emocionales, lo vemos expresado también con insomnio, mucha gente no está pudiendo dormir, lo vemos expresado también con estados depresivos, e incluso tenemos la evidencia de un incremento desproporcionado de suicidios asociados a la pandemia, es decir, tenemos una situación de una crisis de salud mental que ya nos está pegando a todos, y esto yo lo que he estado planteando es que tenemos que irlo tratando como parte de la propia pandemia. Te doy algún dato porque hay mucha información, digamos, sobre lo que está pasando en este sentido, pero por ejemplo, algún estudio del ENCOVID 2019, habla que en octubre del año pasado 65% de la población en México reportó altos niveles de preocupación por las afectaciones del COVID, otro estudio del Eidero que habla de finales de año, habla de que las personas con menor nivel socioeconómico en ese segmento, el 34% tenía síntomas severos de ansiedad, y así sucesivamente hay datos que hablan de porcentajes en torno al 20, 30, 40 o hasta 60% de la población que está siendo afectada de distintas formas en un asunto de salud mental. Entonces, por eso esta semana presentamos allá en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo enfocado a las instituciones de salud a nivel federal, a nivel estatal, para tres temas fundamentales. Primero, que se refuerce la difusión de todos los riesgos que hay a la salud mental y todo tipo de acciones de prevención que se pueden tomar para este tipo de trastornos que derivan de la pandemia del COVID. En segundo lugar, tenemos el reporte de mucha gente que va a los hospitales, a las instituciones de salud, con asuntos de este tipo, y dicen que no los pueden tratar, que ya están tratando el COVID. Entonces, que se contemple como parte de la atención a las personas. En estos momentos, los trastornos mentales y del comportamiento, como parte integral de todo lo que es la atención a la pandemia, desde luego a aquellos que están teniendo, digamos, situaciones de este tipo, e incluso también a los propios pacientes y a sus familiares, porque es parte de lo mismo. Es un asunto de salud física, sí, pero también hay un asunto de salud mental que está afectando a aquellos afectados por la parte física, pero también a mucha otra parte de la población. Y en tercer lugar, a que se refuercen todos los programas de detección y atención temprana de trastornos mentales también, para que podamos, digamos, tener estos programas trabajando al 100% y que pongamos énfasis especial a aquellos que pareciera ser que pueden ser más afectados a los grupos vulnerables, a los adolescentes y a los menores de edad. Entonces, se trata un poco de esto, y bueno, claro, esto tiene muchísimas ramificaciones, pero tenemos que entender, reconocer y poner el dedo sobre esta otra pandemia, que es una pandemia asociada a la pandemia del COVID, pero que ve sus impactos no en lo físico, no necesariamente en la salud física, sino en la salud mental. Te comento esto porque, además, esto afecta a todas las edades. A lo mejor, especialmente, estamos hablando de personas mayores, de adultos mayores y de niños y jóvenes, pero es generalizado el tema del insomnio, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad con la que actúa la gente. Ahí hay un problema, y a veces no lo detectamos o no entendemos que tenemos que ir con un especialista. Claro, por eso se tiene que, también estamos hablando de eso en lo que presentamos nosotros, incluso en el punto de acuerdo, que se fomente toda una serie de campañas de promoción de la salud mental ante la situación de emergencia que estamos viviendo por el COVID, que la gente esté bien informada, que puedan identificar los síntomas cuando tengan algún problema de salud mental de este tipo, y también que tengan muy claro a dónde pueden ir a atenderse y cómo pueden ir a atenderse. Incluso mucha de esta atención puede ser una atención en línea, no necesitaría desplazarse necesariamente, pero sí necesitamos entender que el impacto de la pandemia en lo físico está generando toda una serie de elementos que están impactando en lo mental. Puede ser hasta un tema de irritabilidad excesiva, por ejemplo, pero puede ser el tema de que la gente no pueda dormir. Hay un porcentaje número importante de gente, digamos, que no está pudiendo, o sea, que está teniendo condiciones de insomnio. Puede ser estados depresivos, estamos viendo un incremento importante en el consumo de antidepresivos. Entonces, bueno, todo eso hay que entenderlo, internalizarlo, y no dejarlo como algo que no se, digamos, que no se pueda tratar o no se deba de tratar. Tenemos que tratarlo como se trata en cualquier otro tipo de situación o disfunción, en este caso, de orden emocional, y que es algo, pues no es extraño, no es que sea un tema de unos cuantos, es un tema ya muy generalizado. O sea, tienes, pues a toda la gente, yo tengo muchos, gente cercana seguramente, en tu caso también ha sido así. Tocayo, mucha gente que ha perdido a seres queridos cercanos. Eso ha pasado mucho y que eso impacta en todo el entorno familiar. Pero también tenemos gente que se ha enfermado, que han tenido secuelas graves, que han logrado recuperarse, pero que tienen miedo a volverse a enfermar. Está todo el personal del sector salud, que está totalmente rebasado y agotado. Está mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Mucha gente que ha perdido su negocio o que están luchando para no perderlo. Están muchas mujeres, que también hemos hablado de esto aquí, que han visto incrementada la violencia doméstica de manera muy importante. Están muchos niños y jóvenes que se han tenido que quedar en casa porque las escuelas no han tenido actividades presenciales y por lo tanto toda su dinámica es diferente. Bueno, pues todo esto va generando impactos y estos impactos tienen consecuencias y dos consecuencias son consecuencias que deben de tratar. Pues me parece muy oportuno y muy importante este tema que subrayas de la salud mental, que creo debemos todos involucrarnos en el asunto porque la gente más cercana a nosotros puede tener algún problema. Son problemas que pueden superarse con una terapia de psicólogo, que pueden a veces hasta platicando en familia, pero hay que entender que algo está sucediendo. Efectivamente, efectivamente. Y tenemos que entenderlo como tal, por eso tenemos que difundirlo, tenemos que informarle a la gente y la gente tiene que saber a dónde acudir. Te decía yo que en Puebla he encontrado que hay mucha gente que ha acudido a las instituciones públicas de salud a pedir ayudas psicológicas, no los han atendido. Y bueno, pues eso no es aceptable. El apoyo en este caso de salud mental tiene que contemplarse como un componente integral y nadie debe estar sufriendo solo y sin ayuda profesional esta situación compleja que se vive. Al final, un tema que es algo que tenemos que tener también muy presente es que una parte muy importante y esencial, digamos, del bienestar de las personas tiene que ver con contar con una buena salud mental. Y en estos momentos tenemos que cuidarnos en todos los sentidos, tenemos que cuidarnos en lo físico, pero también tenemos que cuidar en lo emocional y en lo mental, porque es un todo y porque ese todo finalmente va siendo un poquito como nos vamos sintiendo. Ya llevamos de marzo para acá, Tocayo, pues ya llevamos prácticamente nueve meses, diez meses ya, ya casi diez meses. Desde un principio hablamos tú y yo de que esto iba a ser largo, que vendría una segunda ola, que esa segunda ola nos llevaría seguramente hasta por ahí de abril, en Semana Santa, que yo espero que ya estemos en mejores condiciones, pero es un proceso largo y este año también será un proceso largo pues todo el proceso de vacunación. Entonces tenemos que entender que van a ser dos años completamente atípicos los que estamos viviendo y que pues bueno, tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante y tenemos que tratar de estar lo mejor que podamos en lo físico, pero también en lo mental. Tocayo, el día de ayer fue un día muy, muy importante para el mundo, porque Estados Unidos, querámoslo o no, es una potencia que influye en muchas cosas y a los mexicanos más porque es nuestro vecino y porque es nuestro principal socio comercial y porque muchas cosas hacemos ligadas a los Estados Unidos y ahí no hay vuelta de hoja. Y la llegada de Joe Biden a los Estados Unidos y bueno, y el retiro de Trump, pero con las amenazas de volver. ¿Qué nos puedes comentar de ello, Tocayo? Sí, suena increíble, pero bueno, ya ves que dice que se va, pero que regresará. Sí, así lo dijo ayer en su discurso al salir de Washington. Sí, mira, yo creo que lo que hemos vivido en Estados Unidos no es que no hubiera una sociedad ya quebrada, pero yo creo que lo que el presidente Trump ha hecho fue justamente alentar, violentar, darle voz, promover, digamos, a esa parte de Estados Unidos que es muy propia de Estados Unidos y que tiene que ver, digamos, con su derecha y más que nada con su extrema derecha. Y yo creo que en una sociedad tan polarizada como es la sociedad de Estados Unidos ya hoy, la sociedad que está Alejandro Trump, yo creo que vivimos ya un quiebre definitivo. Yo creo que siempre pensamos todos que había un gran sueño americano que era incluyente, que permitía que todos llegaran a un determinado nivel equitativo de vida, que hubiera, digamos, una clase media muy fuerte, pero creo que el individualismo americano sí ha generado esta enorme polaridad, polaridad, digamos, allá, y de alguna forma es a esa polaridad a la que el presidente Trump le empezó a dar voz y alentarlos. y yo creo que eso ya no tiene vuelta atrás. Yo veo al presidente Biden como una gente madura, sensata, es una gente de edad, experimentada, pausada, un poquito como cuando llegó Tosky, digamos, en aquellas épocas aquí a Cuella, después de tantos temas, y su discurso fue en ese sentido un discurso muy incluyente. Pero yo creo que Estados Unidos ya está en un quiebre definitivo. indudablemente Trump, y no solo es Trump, sino todos esos grupos que él está representando, alentando, y muchos otros personajes que seguramente serán parte de eso, seguirán un movimiento, digamos, de extrema derecha radical en Estados Unidos que sin duda va a cambiar el panorama político. Él ya hablaba incluso hasta de armar un nuevo partido político, o quizás su lucha a la vez entre los republicanos, creo que todo eso se va a polarizar. Y creo que nosotros como México, al ser Estados Unidos su vecino más importante, tenemos que estar muy conscientes y muy prudentes viendo qué viene. Yo particularmente, Tocayo, creo que tenemos que empezar cada vez más a ver hacia Asia, hacia China, y empezar a ver qué podemos hacer con ellos. China es el único país del mundo al que le somos estratégicos por nuestra opción, pero además el único país del mundo que tiene dinero y que tendría posibilidades de venir a invertir a México. Entonces, lo de Estados Unidos creo que nos abre la oportunidad a México a empezar a votar a otros lados, particularmente a China. Pues, Tocayo, ahí está la propuesta, esperemos que se escuche con la sensatez que se requiere sin duda. Y bueno, con Estados Unidos pues somos una frontera y tenemos una vecindad que no debemos evitar, pero tampoco es lo único que hay en el mundo, ¿no? Efectivamente, yo creo que de eso se trata. Fernando Manzanilla, vicecoordinador del PES en la Cámara de Diputados, no sabes cómo te agradezco y como siempre es un gusto y la próxima semana seguramente aquí estaremos platicando. Me encantará tocar y te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de Encuentro Social Diputado Federal por Puebla. Son las 2 con 31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Si para dejar impecable tu ropa te hace falta la mejor tecnología, ve a Coppel y aprovecha hasta el 20% de descuento en lavadoras Mave, Whirlpool, Winnia, Samsung y LG. Utiliza tu crédito Coppel y aprovecha esta promoción. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 18 de enero. Consulta productos participantes en coppel.com. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. Free el partido de México. Quizás después de maratonear muchas series estamos listos para animarnos a un maratón. Estamos más fuertes para recibir el año. Este 2021 entrénate para lo que venga. Encuentra en Coppel la app y coppel.com la mayor variedad en pantallas, bocinas, consolas, tecnología para tu hogar inteligente, ropa y calzado deportivo con tu crédito Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 33 minutos, 2 con 33 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy en su conferencia matutina el gobernador Luis Miguel Barbosa adelantó que el día de mañana seguramente dará a conocer una serie de medidas para el funcionamiento de negocios no esenciales. Por supuesto que habrá medidas más restrictivas, pero la posibilidad de que hablan algunos giros ya está planteada para el próximo lunes. Te escuchamos Silvino. Buenas tardes. Como lo comentas, el gobernador informó que este viernes 22 de enero podría presentar nuevas medidas para el funcionamiento de negocios no esenciales. En conferencia de prensa el mandatario poblano dijo que estos nuevos alineamientos tendrán que generar un equilibrio entre la reactivación económica y el número de contagios de coronavirus. Dijo que la operación de negocios no esenciales se debe realizar con medidas sanitarias rigurosas para evitar la propagación del COVID. Asimismo, enfatizó que el número de personas infectadas sigue en aumento al igual que el caso de hospitalizados y ambulantorios. Por ello, se debe tener mucha precaución en esta apertura de negocios. Es importante visionar que a lo largo de la semana el sector empresarial se ha manifestado exigiendo la reactivación del servicio en mesa que fue suspendido desde el 29 de diciembre del año pasado, Fernando. Bueno, pues así es que entonces, sí, el 29 de diciembre entró el decreto, ya iríamos a cumplir un mes la próxima semana, pero posiblemente se puedan reabrir algunas actividades no esenciales como lo estaban demandando algunos empresarios. Vamos a ver cuáles son, no son todas, pero en principio, en principio hay voluntad y ganas de, sí a la reactivación económica, pero con equilibrio que no genere más contagios. ¿Es así? Como lo comentas, es un equilibrio para mantener la reactivación y con el tema de contagios que se mantenga estable. Bien, oye, por otra parte, el número de hospitalizados sigue aumentando, ese es el tema, esperamos que sean ya los puntos más altos de la cresta y luego empiece a bajar nuevamente la curva. Efectivamente, el número de hospitalizados contiene un aumento ya que la Secretaría de Salud registró 1.410 pacientes en los socomios, esto al contabilizar 247 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer son tres casos menos, también se contabilizaron cincuenta y dos decesos. En conferencias de prensa la Secretaría de Salud José Antonio Martínez García informó que actualmente hay cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y un acumulados y seis mil nuevecientos sesenta y seis defunciones. Además, hay mil cuatrocientos treinta y ocho casos activos distribuidos en noventa municipios. Del total de casos hospitalizados, noventa requieren ventilación mecánica asistida. Agrego que lo que va de la pandemia en el estado se han tenido ciento treinta y dos ingresos de pacientes en el hospital de niño poblano. De este número, ciento catorce se han dado de alta por la mejoría de su salud, Fernando. Bueno, pues ahí sí es, pero ya tenemos mil cuatrocientos treinta y ocho en este momento activos y no hospitalizados, ¿no? Ya están mil cuatrocientos treinta y ocho hospitalizados en este momento. Son mil cuatrocientos diez pacientes hospitalizados y los activos son los cuatrocientos treinta y ocho. Ok, mil cuatrocientos diez hospitalizados es lo que está reportando hoy la Secretaría de Salud y siguen, siguen creciendo el número de enfermos y de gente que tiene que llegar al hospital y también el número de gente que requiere ventilación mecánica asistida. Oye, y también el día de ayer por la tarde llegaron las vacunas y ya empezaron hoy en la veinticinco zona militar están vacunando, ¿no? Y en alguno en el ISTEP también. Como lo comentó el Secretario de Salud Antonio Martínez García informó que este jueves inició el proceso de vacunación al personal de la primera línea de ISTEP, así como hospitales privados. En conferencia de prensa, el secretario dijo que el miércoles por la tarde arribó el segundo embarque de la dosis contra el COVID en la veinticinco zona militar. Reiteró que toda la logística está a cargo de la Sedena, el Insabi y la Secretaría de Salud únicamente apoya con las brigadas de vacunación. Asimismo, dijo que la Secretaría de Salud cuenta con más de cuatrocientos ventiladores mecánicos para la atención de pacientes con coronavirus. En otro tema, el funcionario central comentó que para los que tienen un familiar en confinamiento y que tienen COVID deben tener medidas rigurosas para la atención del paciente y no deben arriesgarse a trasladarlo a un osocomio puesto que esto los pone en riesgo para contagiarse de esta enfermedad, Fernando. Bueno, medidas importantes. ¿Qué más tenemos? Informarte que una vez que Morena imita la convocatoria para los aspirantes a competir en la próxima elección, la presidenta municipal Claudia Rivera Ivánco abandonará su puesto. En conferencia de prensa, la presidenta aseguró que respetará los tiempos establecidos por el partido político al que pertenece. Cuestionada sobre los señalamientos del presidente del Congreso en donde Gabriel Bersomeden ya señala que la Edil no debe competir por la mala función que ha tenido durante estos tres años, la Edil dijo que no podría emitir una opinión al respecto y será respetuosa de todos los comentarios de sus compañeros. También fue cuestionada sobre esta revisión que hace la auditoría del Estado. Dijo que el ayuntamiento siempre está abierto a revisiones y van a entregar toda la documentación que sea necesaria por parte de este órgano. La información. Bueno, así es que entonces Claudia Rivera se va en cuanto haya convocatoria de Morena. Ella solicitará licencia y no lo hizo el día de ayer miércoles como estaba estimado la semana pasada porque el Tribunal Electoral modificó la fecha y amplió el plazo para que soliciten licencia hasta marzo. Esa es la razón por la cual no se va y bueno, pues seguramente no le gusta lo que dice Viestro pero públicamente tiene una moderación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro. El día de hoy hubo declaraciones del diputado José Juan Espinosa en torno al tema de los restaurantes y también de quien él propone para que sea secretario de Turismo. Te escuchamos, Aure. Les comento que el diputado local José Juan Espinosa Torres hizo una doble petición al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que permita la apertura de restauranteros e impida así la tierra de este sector. Y segundo, que valore el regreso como bien lo decías de Alejandro Cañero Triesca como secretario de Turismo Estatal para que esta carrera pues deje de estar sin titular ante la resistencia y salida de Vanessa Barahona. Espinosa Torres utilizó la comisión de turismo del Congreso local que se realizó este día para hacer estos dos llamados al asegurar que en el caso de los restauranteros que encabezan la campaña Abrir o Morir es solo el resultado de los decretos sorpresivos y que están generando la quiebra de giros establecidos pero reavivando así el ambulantaje. estando pues el estado de Puebla en pandemia por COVID-19. En cuanto a la situación de la Secretaría de Turismo Espinosa Torres descalificó que el gobierno del estado solo esté colocando cuadros por cuotas o favores políticos y pidió que Alejandro Cañero Triesca sea contemplado para estar al frente de esta cartera al estar demostrado que es un hombre que da buenos resultados para este sector turístico. Fernando. Bueno, pues ahí está la propuesta y los comentarios de José Juan Espinosa. No creo que le hagan mucho caso pero él como diputado está fijando posición. Oye, y también el día de hoy diputados del PRI y el PAN están solicitando licencias pero licencias que no van a ser inmediatas no serán efectivas hasta marzo. Efectivamente, diputados por el PRI y el PAN encabezan la lista de las primeras cinco licencias que fueron aprobadas este día para separarse del cargo, algunos a partir de hoy y otros hasta marzo a fin de buscar cumplir su aspiración política de participar en el proceso electoral intermedio que permite precisamente la reelección. Fue un sesión ordinaria del Congreso donde se dio lectura y aprobación a las solicitudes hechas por las diputadas del PAN Mónica Rodríguez de la Vecchia y Nancy Jiménez Rodríguez quienes dejarán el cargo a partir del 3 de marzo. Por el PRI Jonathan Coyantes Cabañas quien dejará sus tareas legislativas a partir de este día al igual que la legisladora por el PRI Josefina García Hernández la cual se separará del cargo a partir del 23 de enero es decir también esta semana. Ambos con un tiempo menor a 30 días y ya por el PRD Liliana Luna Aguirre la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local Nora Merino de Familia detalló que para evitar que el trabajo legislativo se vea fracturado pues en próximas horas se citará a los suplentes para que tomen protesta y ocupen así la silla que dejen los diputados y diputadas Fernando. Muy bien algo más Aure Sí les puedo comentar que ante los numerosos casos de feminicidio la dirigente estatal del PAN que no deba Huerta Villegas hizo un llamado enérgico a la Secretaría de Gobernación del Poder Federal Olga Sánchez Cordero para que en el Estado de Puebla la alerta de género se atienda con seriedad en este llamado también lo hizo para el gobierno del Estado luego de mostrar a través de una tabla que en el 2016 se registraron 12 feminicidios para el 2017 la cifra incrementó a 27 y para el 2018 los casos documentados fueron 32 pero para el 2019 se disparó a 58 y para el cierre del 2020 la cifra llegó a los 52 feminicidios esto de acuerdo pues al Secretaría de Estado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que Nueva Huerta recibió que estas cifras ponen de manifiesto que en la entidad no se tiene una efectividad en las dependencias competentes para llevar a cabo las acciones de prevención y erradicación contenidas y bueno manifestadas en la declaratoria de alerta de género para Puebla Fernando bien muchísimas gracias gracias son las 2 de la tarde con 42 minutos 2 con 42 vamos con mi compañera Alma Méndez porque bueno el Consejo Taxista de Puebla está lanzando una campaña 24 horas cuidándote y tiene que ver con el tema concreto de la salud te escuchamos Alma gracias Fernando pues como bien comentas el Consejo Taxista del Estado de Puebla lanzó la campaña 24 horas cuidándote con el objetivo de brindar el servicio a quien requiera ir a un hospital alguna emergencia o traslado de un familiar o durante el horario de 20-30 horas a 5.30 de la mañana la presidenta del Consejo Taxista Erika Díaz señaló que dicha campaña también es dirigida a las mujeres para que puedan viajar de manera segura en estas unidades pues es una iniciativa de ellas impulsada por caballeros y se puede trabajar en equipo y las femininas pueden recuperar la confianza de viajar en este tipo de servicio mencionó que las unidades del Consejo Taxista fueron rotuladas en la parte de enfrente con un cintillo con el nombre de la campaña 24 horas cuidándote para que la gente los identifique mientras circulan y puedan ser abordados de manera segura y bueno pues para que los ciudadanos puedan tener acceso a este servicio también se debe llamar al WhatsApp 2225-3540-80 o al teléfono 2222-4257-77 la información Fernando bueno a ver es que esto es importante porque es 24 horas cuidándote hay servicio de taxi para para de puede estar incluso en las horas restringidas de las 20-30 horas a las 5-30 de la mañana que no están circulando los taxis pero habrá siempre taxis para poder llevar precisamente al a la gente a un hospital o a una atención o medicamentos o lo que requiera ¿no? así es que ¿nos puedes repetir los números por favor? claro que sí Fernando es 2225-3540-80 y al 2222-4257-77 bueno ahí están los números si no los vamos a publicar en nuestras redes sociales para que los tengan ahí es 24 horas cuidándote y también es para las mujeres para que puedan viajar de manera segura en esas unidades ¿no? así es que es un asunto también que es importante oye por otra parte pasando a otro tema el día de hoy el presidente de la Cámara Nacional de Comercio hizo una propuesta interesante el hecho de que los empresarios están dispuestos a comprar vacunas para pues aplicarlas a sus trabajadores así es como bien comentas el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Marco Antonio Prósperi hizo esta propuesta a modo de apoyar en la aplicación de este biológico para proteger la salud de los trabajadores y es que subrayó que a los empresarios les resulta más costoso tener trabajadores en riesgo de contagio que invertir recursos propios para aplicar la vacuna y protegerlos Prósperi Calderón dijo que están dispuestos a colaborar con las autoridades gubernamentales para realizar la aplicación de la vacuna y acelerar el proceso de inmunización de la población finalmente aseguró que es importante abrir la venta de la vacuna para quienes tengan recursos económicos y puedan pagarla y dejar la dosis gratuita a los que menos tienen la información Fernando Bueno importante esto que nos estás diciendo así es que los empresarios están dispuestos el gobierno dice que va a vacunar a todos no se sabe cuándo pero dice que los va a vacunar pero los empresarios ya quisieran si se puede empezar ellos a vacunar y comprarían las vacunas como una forma de seguridad para sus trabajadores y también obviamente para ellos por otra parte le comento que el Servicio Meteorológico Nacional está dando a conocer en este momento que Puebla tendrá será uno de los estados con más frío en las próximas horas llegará a menos 5 grados en las zonas altas de Puebla pero bueno está siendo fresco en la capital poblana el invierno está severo en esta ocasión y vamos el día de hoy el día de hoy es un día especial para los músicos y para los mariachis quien no quien no piensa en un mariachi en una fiesta son músicos extraordinarios son músicos mexicanos y bueno de ello nos habla Alma Méndez cuéntanos gracias Fernando pues comentarte que desde hace 13 años Sandra Berenice Andrade Reyes se dedica al oficio de mariachi como una forma de vida pues estudió contaduría pública hoy prefiere canalizar su gusto por la música vernáculo a pesar de la pandemia pues cuenta con trabajo que ya realiza y pues se llaman ciber serenatas las cuales le permiten sobrevivir pues su actividad no es considerada como esencial por el crecimiento de contagios del COVID-19 en el marco del Día Internacional del Mariachi dijo que las mujeres han ganado terrenos en este oficio ya han llegado a emparejarse sin embargo hay tareas que se pueden desempeñar por ambas partes pues la música es un arte que es tanto para hombres como para mujeres y pues pueden desempeñar su talento sin tener que ver su género en entrevista para lo de hoy dijo que a 10 meses de que haya iniciado la pandemia por coronavirus ha sido difícil para su oficio pues sabe que varios de sus compañeros han vendido sus instrumentos o equipos de trabajo Sandra Berenice dijo que a diferencia de ellos su mariachi llamado bicentenario en Ciudad Cerdán no les ha caído pues tan mal pues si bien tenían 10 presentaciones en un mes ahora tienen 5 debido a que en su región ocupan toda su música ya sea para tristeza o alegría por lo que debido a la pandemia no pueden tener tantas presentaciones como antes pero en su lugar ellos hicieron las ciber serenatas las cuales consisten en que desde las redes sociales pueden interpretar una canción o hasta una hora y el precio depende del pedido del cliente incluso dijo que por una canción puede cobrar desde 100 pesos y pues no todo depende de la dificultad y la interpretación así como la vestimenta dijo que a pesar de que en el 2011 la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO declaró al mariachi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad no hay un apoyo por lo que exhortó a las autoridades a generar programas para apoyar a su sector ya que existen personas que necesitan trabajar pues son los el único sostén de su familia la información Fernando bien bueno pues ahí está son los mariachis te digo entonces las ciber serenatas se hacen a través de teléfono o de iPads o de computadoras como se hacen ella me dijo que es conforme el cliente lo desee solamente le mandan un mensaje a veces le piden mandar una canción una felicitación o una interpretación que puede durar hasta una hora y bueno pues ahora sí que depende del mismo cliente y vaya te digo pueden ser videos pueden ser una transmisión en vivo todo es conforme o se adaptan a lo que el cliente les pida bien muchas gracias seguimos al pendiente y bueno le comento le comento que el presidente Joe Biden lanzó hoy hace unos minutos un nuevo decreto habrá pruebas COVID a viajeros extranjeros y cuarentena al llegar a Estados Unidos el presidente Joe Biden dio a conocer este jueves una estrategia nacional para combatir el coronavirus en Estados Unidos entre las medidas destaca que se pedirá a los viajeros internacionales presentar una prueba negativa antes de la salida es decir cuando usted vaya a abordar un avión tiene que presentar una prueba negativa realizada 72 hasta 72 horas antes y luego llegar a Estados Unidos y ponerse en cuarentena sin embargo los detalles de este programa presentado por el nuevo presidente en la Casa Blanca no están todavía muy muy detallados Biden emitió una advertencia eleccionadora es probable que la pandemia que se cobra otras 100 mil vidas durante aproximadamente el próximo mes en los Estados Unidos y emperorará antes de mejorar moveremos el cielo y la tierra para que más personas se vacunen de forma gratuita agregó advirtió la brutal verdad es que pasarán meses meses dijo Biden antes de que podamos vacunar a la mayoría de los estadounidenses y sabe que ellos están vacunando a cientos de miles todos los días pero es una población enorme de más de 300 millones de habitantes de todas maneras el asunto durará meses son las 2 de la tarde con 50 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos protege a tu familia con un seguro a su medida club de protección familiar a un precio muy accesible te ofrece asesorías telefónicas nutricionales jurídicas médicas y emocionales asistencia vial con servicio de grúa gasolina cambio de llantas cerrajería y más conténtalo en tu tienda copel descárgala para pagar y solicitar servicios así de fácil es cuidar a los que más quieres escúchanos en spotify búscanos como lo de hoy noticias lo de hoy noticias la vacuna contra el covid-19 ya está llegando a méxico y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta sin embargo debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos quédate en casa si tienes que salir usa cubrebocas mantén sana distancia lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial si tienes síntomas acude al centro de salud más cercano si te cuidas cuidas a méxico tiempo cedido por morena para el cuidado de la salud suscríbete a nuestro canal de youtube búscanos como lo de hoy noticias en la cámara de diputados legislamos por un méxico más justo y en este periodo ordinario aprobamos mayor protección para personal de salud y adultos mayores agravamos sanciones para quien cometa feminicidio o violación elevamos a rango constitucional las lenguas indígenas y abrimos espacios para escuchar a niñas niños y jóvenes cámara de diputados legislatura de la paridad de género lo de hoy radio con fernando alberto crisanto la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx y le comento que el congreso local aprobó elevar los años de prisión hasta en un 50% contra quien cometa violencia familiar teniendo como víctima a un niño niña o adolescente por lo que la pena para el agresor pasaría de los 2 a los 8 años hasta 3 y 12 años de cárcel la diputada proponente Mónica Rodríguez de la VE que argumentó que este trabajo legislativo se hizo en función de conocer que la violencia emocional, física o sexual contra la niñez provoca que cada 5 minutos un menor pierda la vida a consecuencia de estas agresiones vamos con mi compañera Luz María Sayas no, vamos con Caro primero vamos con Caro Galindo a la zona de San Martín Texmelucan porque está la protesta abrimos o morimos Caro, ¿cómo estás? buenas tardes Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio pues más de 200 comerciantes que se ubican en el primer cuadro de la ciudad se unieron desde el día de ayer esta campaña de abrimos o morimos hoy continúan pegadas las lonas para solicitar al gobierno del estado y del municipio que les permitan la reapertura pues dicen ellos que todos los negocios son esenciales además de que el comercio establecido siempre se ha ceñido a los dictámenes que emite el gobierno del estado para cumplir con todas las medidas sanitarias bueno así es que entonces están protestando como lo están haciendo en Puebla y te comento que el día de mañana mañana van a anunciar medidas restrictivas pero la posibilidad de que algunos negocios no esenciales abran vamos a ver a quién le toca así es que estaremos pendientes gracias Caro gracias y vámonos ahora sigue a Tehuacán con Luz María Zayas tenemos información Luz María los hospitales llenos y falta oxígeno así es Fernando muy buenas tardes para ti los radioestes que se juntó a noticias hasta el momento que en Tehuacán puede incrementar los números de contagios de COVID-19 por el momento el hospital general de Tehuacán tiene ocupadas en el ala norte 50 camas por pacientes infectados de la zona del Instituto Mexicano del Seguro Social 60 camas se habla de más de 100 personas contagiadas cabe mencionar que no son solo contra el municipio sino también de otros lugares al lado deberían apuntar con camas disponibles de algunos pacientes que están en la espera de que se desocupen y ser atendidos y de ser posible también atentivarlos y es que ante la gravedad el dato de última hora es el deceso de 7 personas en las últimas 12 horas de ocupación causa le diga Andrés Artemio Caballero al ser un municipio con alto índice de contagios busca ayudar en coordinación con el diputado federal bueno también cabe mencionar que los tanques de oxígeno que están cada vez más escasos y algunos pacientes lo requieren ya que muchos están llevando el tratamiento a sus beneficios parte de las actividades que lamentablemente se está viviendo aquí en el municipio de Tehuacán Puebla Fernando tienes algo de última hora pero tenemos unos segundos dinos por favor así es una menor de edad bueno todo parece indicar que se quitó la vida y es de la comunidad de Palmas parte de la gente aquí en el municipio de Censicomula de Ciesma en este momento se encuentran las autoridades para hacer el levantamiento de cadáver Fernando una jovencita gracias vamos a Atlixco con mi compañera Paola Roche te escuchamos Paola que tal muy buenas tardes y comentarles que con el fin de impulsar la participación ciudadana en la vigilancia de los proyectos y ejecución de obras hidráulicas el sistema operador el SOAPAMA y el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado firmaron por primera vez en la historia del organismo un convenio de colaboración durante el evento Edgar Morenchi el director de este sistema enfatizó que esta sinergia permite dar cumplimiento al reglamento urbano ambiental así como brindar seguridad y garantías en los proyectos planeados refirió que desde el 2019 vienen trabajando en conjunto y que a la fecha se han realizado alrededor de 22 obras Bien, bien Oye y la administración del Panteón de Atlixco está reportando más muertos en 2020 que en 2019 Así es y es que el pasado año 2020 finalizó con un registro de 345 personas que perdieron la vida según los datos dado a conocer por parte de la administración del Panteón Municipal aquí en Atlixco y es que se tuvieron 92 personas más fallecidas que en 2019 y cuyo caso se relaciona con el COVID-19 el administrador de esta área Eloy Soledad mencionó que los cuerpos están incinerando pero muchos familiares piden que sean sepultados a pesar del riesgo que eso representa tanto para la familia como para los mismos trabajadores finalmente comentaste que hasta el momento y a pesar de esto no se ha presentado ningún tipo de contagio dentro de los trabajadores debido a que son bastante exigentes en cuanto al tema de las medidas de sanidad Muchas gracias Buenas tardes y vamos a Libres con mi compañera Janet Bonilla Janet Bueno Hola Fernando ¿Qué tal? Muy buenas tardes Te gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas Efectivamente autoridades municipales de Libres preparan el festejo de la candelaria eso sí de manera virtual y reconociendo el talento que hay en el municipio en lo que refiere a gastronomía es que Casa de Cultura está convocando a la ciudadanía a participar en el primer concurso de tamales tradicionales que se llevará a cabo el próximo 3 de febrero la fecha límite de inscripción es el 31 de enero y en mencionado concurso se calificará la presentación el platillo el sabor el aspecto la consistencia y la mesa de explicación sobre la elaboración los participantes deberán presentar un platillo suficiente para la degustación de 5 personas que integran el jurado el primer lugar obtendrá un kit de electrodomésticos el segundo lugar una batería de cocina y el tercer lugar un kit de refractarios así las actividades en el municipio de Libres Fernando Bueno es concurso de tamales tradicionales en Libres ¿Qué tamal te gusta Janet? El de razas con queso me encanta Bien muchas gracias Janet Buenas tardes Y le comentaba que el presidente de Estados Unidos Joe Biden lanzó una estrategia para combatir el coronavirus que incluye un llamado nacional a usar cubrebocas llamado nacional a usar cubrebocas en Estados Unidos restricciones en viajes y la redirección de recursos el cubrebocas se ha vuelto dijo una cosa partidaria pero es algo patriótico apuntó Biden si usamos una mascarilla de aquí abril podríamos salvar hasta 500 mil vidas les está diciendo a sus compatriotas que es patriótico usar cubrebocas lo que aquí en México por supuesto no sucede y bueno le comento además que da positivo Guillermo Ochoa el portero de la médica a COVID-19 y pide tomar en serio la crisis sanitaria nos vamos gracias por haber estado con nosotros es jueves pásenla bien vamos a cuidarnos nos encontramos mañana en punto de las 3 buen provecho gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy radio lo de hoy radio te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH noticias lo de hoy radio ¡Gracias!